que ya vais a ver que es claramente diferente Nocturno en si bemol menor, número uno variante del nocturno en si mayor, número uno Habitación iluminada, no ya estoy Notas y notas, ni escribo, ni escucho Las estrellas y el claro de luna no me acompañan Estoy siempre más sordo Constituciones disonantes hacia una intranquilidad casi totalmente surreal Acordes y apegios tan imperfectamente parecidos a tus palabras No te dejo mi pequeño espacio en mi universo Para que te pueda llegar solo mi huido Y que pueda molestarte Así como cuando estamos bajo el diferente cielo Gracias Y hace también un par de días justo después de mi 26 Como es un... Yo escribo casi siempre cosas alegres, cosas que me llenan de emoción Como dije, en una entrevista que me hicieron, dije ¿Qué es para ti la poesía? Es un conjunto de emociones Y últimamente es una emoción rara Es una emoción de... De tristeza y de infelicidad Así que... El 22 de marzo lo escribí Es lo que me sentí Gracias por el padeo En el fondo A veces llega un momento en tu vida Donde no conoces lo que es importante Porque en el fondo sabes que no hay solo cosas importantes No llegas a la tranquilidad Porque en el fondo no eres una persona tranquila No sabes que es la felicidad Porque en el fondo no eres una persona feliz No sabes que es el amor Porque en el fondo no eres una persona enamorada No llores Porque en el fondo no eres una persona sensible No comprendes que es la tristeza Porque en el fondo no eres una persona triste No sabes que es la amistad Porque en el fondo no eres una persona sociable No sabes lo que necesitas Porque en el fondo no te falta nada No quieres escuchar nada Porque en el fondo sabes que Todo es mentira No quieres hablar Porque en el fondo nadie se alimenta de tus palabras No percibes los pequeños detalles Porque en el fondo no eres una persona grande A veces te da todo completamente igual Porque en el fondo todo sigue mensalablemente igual en tu vida Gracias